El amor desenfrenado por vos No sabe de distancias ni olvidos Vivimos soñando contigo Cantando tus cantos, recordando al amigo Estar lejos de vos es como estar de duelo Pero el camba siempre volverá a su terruño Y a su tierra natal Porque el camba es universal Donde un camba vaya, su tierra va con él Con su alforja de fe y alegría y esperanza El camba como su tierra es universal Soy Santa Cruz de la Sierra De América el corazón Llevo injertada en mi alma Esta tierra por donde quiera que voy Su olor a tierra mojada El sabor de la Chachairú El surichinchil, la hamaca y la riada El rojo amarillo y verde del patucú Soy Santa Cruz, llevo conmigo su encanto y su luz Soy Santa Cruz, por la que se pagó un precio en la cruz Desde lejos yo te recuerdo Tú conmigo siempre estás Tus calles, tus calles en la cruz Tus calles anillos En la cruz, en la cruz En la cruz, Santa Cruz Tuvimos en la cruz, en la cruz Tuvimos que salir del pueblo En la cruz, en la cruz, en la cruz El camba como la yuca es tradicional El camba como la fe es incondicional El camba como su libertad es universal El camba tube, en la cruz, en la cruz